Vamos a hacer un experimento. Tenemos seis estudiantes, tres de camiseta blanca, tres de camiseta negra. Hay dos pelotas de básquet, y se las pasan entre ellos. La tarea de ustedes es contar la cantidad de pases en un minuto, entre los estudiantes de camiseta blanca. Ellos se estarán moviendo, va a ser algo complejo cuando lo vean. Tiene que contar el número de pases entre los estudiantes de camiseta blanca. Los que ya lo hayan visto no soplen la respuesta. Es un efecto interesante. Hay una diferencia de género. Ok, aquí vamos. Gracias. 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 Ok, ¿cuántos contaron? 18, 17, 13, un poco alejado. Muy bien. Bueno. ¿Alguien vio algo inusual? Si alguien vio algo realmente inusual levante la mano. Casi la mitad. Entonces, déjenme mostrárselo otra vez. Esta vez no cuenten los pases, solo véanlo globalmente. ¿Cómo no van a ver a un hombre en un traje de mono? Vamos. Vamos. Gracias.